No puede haber mercado si no hay Estado. Estamos acá en Ezeiza y yo recordaba cuando el Presidente Obama de los Estados Unidos, reunidos con empresarios que le decían que tal cosa, que tal otra, le decía, pero ustedes, el Presidente de los Estados Unidos, llegaron acá por una ruta, que quién la hizo, el Estado, tomándose un avión, que quién lo hizo, el Estado, los cuida ustedes, quién, la seguridad, que la pone el Estado, cuida el país, quién, la defensa, que la pone el Estado, se educaron en dónde, en los colegios, en las universidades, subsidiadas también allá por el Estado, la salud, la educación, la infraestructura, aerolíneas, YPF, el Estado, el Estado, para que el privado pueda hacer los negocios, para que le vaya bien, para que dé trabajo, pero hay cosas que no las va a hacer y no las puede hacer porque no es rentable el privado, entonces ahí está un Estado un Estado que invierte, un Estado que genera desarrollo, que genera crecimiento, pero no cualquier crecimiento, no un crecimiento para un puñado, para pocas familias, para pocas manzanas de la capital federal. Nosotros acá en la Provincia de Buenos Aires, estas viviendas que están acá, se pudieron hacer con crédito que dio el Estado, no le regalamos nada a nadie, no le regalamos porque son créditos que se pagan, y no le regalamos porque reconocer un derecho no es regalarle nada a nadie, es lo que les corresponde, es lo que se les merece, lo que merecen. Cuando gobernaba la Argentina, eso es que todo quiere que sea privado porque son los que probablemente no tengan ninguna dificultad para acceder a su computadora, a su viaje egresado, a su matrícula universitaria por lo privado, pero la gran mayoría no tiene esa billetera gorda, no tiene la vida solucionada, así que le hace falta todavía a nuestra Provincia de Buenos Aires, no menos universidades, como dicen ellos, sino más universidades. En el interior de la Provincia de Buenos Aires, 23 centros de formación universitaria, ahora 3 nuevas universidades, vamos a seguir abriendo universidades. Para que un pibe, una piba, una familia de la Provincia de Buenos Aires, cuando trae al mundo un bonaerense más, sepa que desde los 3 años va a empezar en el jardín de infantes, público, gratuito y de calidad. Va a seguir en la primaria pública y gratuita, va a ir a la secundaria pública y gratuita. Y 20 años después, a los 23 años, se va a llevar un título de una universidad pública y gratuita. Eso no es ni populismo, ni clientelismo, ni despilfarro. Eso es igualdad de oportunidades. Todos nacemos iguales, todos con las mismas oportunidades, más allá de la cuna, más allá del lugar. Así que eso es lo que se vota en estas elecciones.